¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido al resumen de noticias de Línea Informativa.com. Este día les saludo con mucho gusto desde la explanada del Museo del Ferrocarril en la capital del estado de San Luis Potosí. Este museo desde hace seis años alberga joyas culturales e históricas de la época del ferrocarril en México. Soy Rocio López, iniciamos con la información. Denuncian atentado contra candidato panista. Exhortan a Barrete a aplicar la ley anticorrupción. Buscan prohibir la circulación de doble remolque. Poderoso tornado deja devastación y miedo. Menor confiesa brutal crimen. Iniciamos con la información. El partido Acción Nacional denunció un atentado contra el candidato a la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez. Carlos Ventura nos amplía la información. Tras el segundo atentado al candidato Juan Carlos Velásquez, la dirigencia estatal del PAN pide la intervención de fuerzas federales. Una balacera durante un mitin político en Soledad de Graciano Sánchez, municipio vecino a la capital de San Luis Potosí, ha originado tensión en la recta final del proceso electoral. Y escucho una detonación, en eso veo que algunos compañeros se tiran al piso y el equipo de seguridad inmediatamente reacciona. Fue señalado un elemento de seguridad como el responsable del ataque, aunque las autoridades aseguran lo contrario. Nuestro agente, al verse cercado por varios elementos, por varias personas, toma su arma de cargo y hace algunos disparos accionando su arma de cargo. El tiroteo se trasladó en persecución con balacera a la carretera federal 57. Este hecho ha originado una tensión entre el Partido Acción Nacional y el gobierno municipal gobernado por el PRD. Ambos grupos se responsabilizan de ataques contra la vida. El presidente municipal, José Luis Fernández, el director de policía, que es Mauricio Ordaz y, por supuesto, el candidato Gilberto. El municipio de Soledad de Graciano Sánchez no es el único punto en tensión. La dirigencia blanqueazul pidió vigilancia especial en al menos cinco municipios puerta de entrada a la huasteca potosina. Todo el eje Jolol-Tamuín en situación de alerta roja y, bueno, pues exigimos que nuestras autoridades correspondientes presten atención. Fueron cinco los detenidos por las autoridades estatales durante el tiroteo. El agente municipal implicado se encuentra hospitalizado con pronóstico reservado. En San Luis Potosí, línea informativa, Carlos Ventura. De gira por San Luis Potosí, el dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, exhortó al gobierno federal para que el sistema nacional anticorrupción se aplique sin distinción a los partidos políticos. Así que los que acostumbran a andar metiéndole la mano a las finanzas públicas o andan contratando constructoras para pedirles un porcentaje o aparecen de la noche a la mañana con departamentos en Estados Unidos, con ranchos o con constructoras, todo lo que ustedes saben que ha ocurrido en quienes han gobernado San Luis Potosí, la mala noticia es que si se aplica el sistema nacional anticorrupción, les va a llegar la lumbre muy cerquita. Tras el accidente carretero en donde 11 personas perdieron la vida, entre ellos 9 estudiantes, se analiza la prohibición para que vehículos de carga circulen en el estado con doble remolque. Preocupados por el incremento de accidentes carreteros, se muestran transportistas en San Luis Potosí. Todos los días hay accidentes de trailer, algo está pasando. ¿Qué es? Primero, tenemos un problema grave de achatarramiento en las unidades. Tenemos un problema grave de droadicción en las carreteras. Tenemos un problema grave de sobrepeso de los camiones. A jornadas extenuantes son sometidos los operadores bajo la amenaza de no conservar el trabajo. Mayor regulación en horarios y tarifas han pedido transportistas a las autoridades. Estos accidentes están muy recurrentes por la gran velocidad y la gran sobrecarga que cada día se va incrementando. El debate ha comenzado para prohibir el paso por San Luis Potosí a los vehículos de doble remolque. La propuesta viene de los propios transportistas. Estamos pidiendo que se eliminen los fulles porque son demasiado riesgosos. Pero la responsabilidad de los accidentes no deriva solo de los conductores de los vehículos pesados. Existe una falta de cultura vial en las carreteras. Se atraviesan los carritos que les echan crédito a uno. Se adelantan y luego se frenan y uno no es igual en un carro pesado. La muerte de 11 personas, entre ellos nueve estudiantes indígenas destacados, causada por un trailer, abrió el debate para la regulación y restricción del transporte pesado en la entidad. A un día de la tragedia, los sobrevivientes del tornado de Ciudad Acuña en Coahuila comienzan la reconstrucción de sus viviendas, tras el paso del fenómeno meteorológico que les cambió la vida. Los pobladores aún tienen presente el paso del tornado, que fue anunciado por fuertes ráfagas de viento, pero que en segundos arrasó con todo. Las brigadas del plan DN3 y programas gubernamentales alivian un poco el sufrimiento de miles de familias que tendrán que reponerse de la tragedia. El censo de daños apenas comienza, mientras tras el dolor por la pérdida de amigos y vecinos, es evidente entre la población. El clima luce despejado en Ciudad Acuña y aclara la magnitud de la destrucción. Los habitantes tratan de sobreponerse, aunque con el temor de que un nuevo tornado vuelva a presentarse. En el estado de Coahuila, línea informativa, Omar Hernández. En Aguascalientes, un menor de edad confesó haber asesinado a una niña de 13 años de edad. Dijo que el feminicidio fue planeado y que el modus operandi lo aprendió de una serie de televisión. Consternación prive en la sociedad de Aguascalientes tras el feminicidio de Victoria, una menor de tan solo 13 años. Estamos destrozados, oigan, no hay palabras para decirles lo que siente la familia, pero... Victoria y su madre vivían solas en Aguascalientes. Su familia se trasladó desde Guadalajara para brindar apoyo y acompañar el sepelio. La menor fue encontrada muerta aparentando una violación en el baño de su domicilio y su cuerpo limpiado con cloro para borrar rastros de los agresores. Solo que me ayuden a que se haga justicia. Mi niña estaba en su casa. Las autoridades se comprometieron para agilizar las investigaciones del asesinato que ha indignado a la población. Es terrible y bueno, esperamos resolverlo lo más rápido posible. Victoria, quien practicaba gimnasia y ballet, es recordada como estudiante destacada. Alegre, estudiosa. El Instituto de Educación de Aguascalientes coadyuven las investigaciones al encontrarse como sospechosos dos compañeros de Victoria. Bueno, se realizan entrevistas entre los propios alumnos, las entrevistas también con los directivos, con los maestros responsables. Victoria se encontraba sola al momento del asesinato porque su madre consiguió horas extras en la escuela donde labora como maestra para juntar dinero y realizarle la fiesta de sus 15 años. En el estado de Aguascalientes, línea informativa Omar Hernández. Tres nuevos habitantes tiene el zoológico de Zacatecas. Son los primeros tigres de bengala nacidos en cautiverio. Nuestra corresponsal Ivón García nos tiene los detalles. Es la primera vez que en Zacatecas se da el nacimiento de esta especie y se ha convertido en la nueva atracción del zoológico. Tres tigres son los nuevos habitantes del zoológico La Encantada. Son los primeros ejemplares que nacen bajo cautiverio en el recién remodelado zoológico de Zacatecas. Son tres cachorros, son dos hembras, un macho. La reproducción controlada, según los especialistas en el cuidado animal, ha permitido preservar esta especie. El tigre de bengala en su hábitat natural posiblemente esté corriendo peligro. La noticia del nacimiento de los cachorros tiene entusiasmada a la población, quien espera ansiosa la exhibición de los tigres zacatecanos. Es un acontecimiento muy bello, la aportación de cachorros al zoológico. Para ver más animales en el parque. En algunas semanas se definirá el futuro de los tigres. Ya existen varias peticiones para encontrarles un nuevo hogar en varios zoológicos del país. Lo ideal es el aprovechamiento para hacer algún intercambio con algún otro zoológico por otra especie que nos haga falta, pero que la podamos tener en alguno de los recintos que tenemos aquí. Los cachorros permanecerán algunos días más bajo cuidados especiales antes de que la población pueda darles la bienvenida en el área de exhibición. En el estado de Zacatecas, Línea Informativa, Ivón García. En los próximos días los cachorros serán separados de la madre para evitar que se vuelvan agresivos. Amigos, hasta aquí el resumen de noticias de Línea Informativa.com. Les recuerdo que esta y más información puede consultar la detalle a través de nuestro sitio en internet y también seguirnos en las redes sociales. Me despido, no sin antes invitarlos a que cuando vengan a la capital del estado no dejen de acudir al Museo del Ferrocarril, donde podrán conocer la diversidad de objetos que alberga este museo de la historia del ferrocarril en México. Y por supuesto, poder pasear a través de un trencito eléctrico que recorre 500 metros alrededor del museo y conocer lo que pudiera ser la maqueta monumental más grande de México. Soy Rocío López, los espero la próxima semana con más información. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!